Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, era ver lo que había hablado cuando me habían contactado, era que me parecía prudente hacer una referencia de algo que cada 2x3 se cuenta, pero en este caso yo voy a hacer hincapié en algunos aspectos que en general no están tratados en los libros y en las charlas, por lo menos no con la frecuencia que a lo mejor el tráfico cotidiano, acuciante, inmobiliario, nos convoca. Y en realidad anda a caballo este tema entre derecho notarial, derechos reales, contratos, algo de societario también, algo de parte general. ¿Qué tiene que ver con este título? Ya que es un título muy nuestro, muy notarial, porque títulos observables técnicamente no tienen una recepción legislativa. Es decir, si uno tuviera que buscar en una norma que me diga título observable igual dos puntos, no lo encuentra. Eso está claro. Esto no quita que, obviamente, todos sepamos a qué se alude, y por eso, bueno, la idea era ponerle un nombre que el espectador pudiera saber de qué se va a hablar. Ahora, algunas aclaraciones interesantes, primero. Bueno, bienvenido al recuerdo del Día del Profesor, porque en general a José Manuel Estrada lo tenemos un tanto relegado, murió en 1894, fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, profesor de instrucción cívica ahí, es decir, un educador de fuste y en serio, de los que hizo una Argentina que, la verdad, que se añora. Y sus ideas no fueron muy seguidas, además se animó a pensar en contra de lo que era la idea dominante, y parece como invitarnos con ese tema a romper estructuras cuando hablamos nosotros de los títulos observables. Porque justamente es un tema que nos acusia en la práctica profesional, pero ya digo, el notariado se ha ocupado de algunos aspectos, me parece que hay planos distintos que es bienvenido resaltar. Bueno, me ayuda un poco en esto, que el sábado pasado estuvo el amigo y colega Martín Russo hablando de algunos aspectos del género y eficacia, es un tema inabarcable, claro, da para muchísimas charlas, y bueno, yo lo que voy a hacer es hablar de temas en los cuales esa parte general tiene impacto práctico, y justamente, bueno, circulación de títulos es el que más nos importa. Así que como yo lo voy a orientar a algo bien práctico, algunas ideas las doy por sentadas, por ahí si hace falta después vuelvo para atrás, pero, básicamente, esto, a ver, ¿a qué apunto? Apunto al escribano que está en su escribanía, recibe la escritura, y dice, tengo que hacer la venta, o la hipoteca, o donación, y tengo esto, y sirve, no sirve, hasta dónde, qué hace, qué no hace. Gracias. Algunas ideas previas que nos van a ayudar, y acá sí hago un corte horizontal de las materias, porque esto ya no va a ser tal materia bolilla tal, no, cambiamos, a ver. Tenemos conceptos ineficazes, inoponibilidad, nulidad, el código los ha tratado como casi todos los temas con una desprodigidad pasmosa, asistimos mirándolo, intentando hacer algo para solucionarlo, en lo que usted pueda, pero bueno, nosotros tenemos que aplicarlo. ¿Qué pasa con esto? A ver, lo que quiero que pensemos es lo siguiente. Para que nosotros hablemos de títulos observables, estamos hablando de un título, por supuesto en el sentido de un título suficiente, no confundirlo nunca con el documento, o sea que esto abarcará también supuestos judiciales o supuestos administrativos, lo que ocurre es que son tan infrecuentes que me quedo con estos, que son los notariales, y bueno, los temas un poco que escogí hoy, casi en una casuística de relevancia, no tienen demasiado otro asunto judicial, pero de alguno de esos también vamos a hablar. A nosotros lo que nos preocupa es esto, le vamos a llamar título observable a aquel título, digamos aquella causa, si quieren, para no meter suficiente, justo título, porque es parte de lo que vamos a hablar hoy, aquella causa de adquisición que pueda hacer que su adquirente pierda todo o parte de ese derecho que tiene. Esto lo va a hacer observable. O sea, si nosotros, a raíz de una causa que podíamos llegar a haber detectado, autorizamos un acto que ocasione que el adquirente encuentre con la posibilidad de perder su derecho, bueno, generamos un título observable. Por eso, lo que vamos a ver es cuáles son los títulos observables que puede traer el que vende. Porque alguno de los problemas que trae el que vende, o que dona, bueno, ni hablar si dona peor, pero el que transmite alguno de los problemas se los comunica al que adquiere. Entonces lo que vamos a tratar es de ver en qué casos el problema que trae el anterior se lo comunica al que adquiere y en qué casos no se los trae. O en qué casos siquiera no hay problema, que sería lo mejor. Pero también vamos a hablar de otros casos que, en los que por ahí, el que adquiere no va a perder su derecho, pero puede llegar a tener que pagar. Indemnización, plata. Ahí también nos preocupa. Porque claro, si se quiere es una preocupación de un grado menor. Pero no deja de serlo, una preocupación. A ver, si el que compra dice escribano, yo pago 100 por un inmueble que para mí vale 100. Si a mí me sacan un inmueble de 100, yo termino perdiendo, porque perdí los 100 que entregué y los 100 que me dieron. Ahora, si en vez de perder el inmueble por un título observable, a mí me piden plata y tengo que pagar 100, perdí un poco menos, porque en mi casa sigo, pero mi patrimonio también está mermado, porque perdí 100. Eso es lo que, para ponernos un poco de acuerdo con los términos, sería el efecto restitutorio y el efecto indemnizatorio. El efecto restitutorio cuando yo tengo que devolver el inmueble adquirido. Y el efecto es indemnizatorio cuando yo tengo que devolver plata. Pero no el inmueble adquirido. Entonces, estos efectos son muy distintos, claro. Pero en el ámbito notarial no dejan de preocuparle a ambos. Porque el que compra también va a dirigirse contra mí en un eventual reclamo judicial si, a cuento de que yo no advertí un eventual defecto, él tiene que pagar para quedarse con su casa. Entonces, desde este punto de vista, me preocupan los dos. Ahora, está claro que una cosa es perder la propia casa, el propio departamento, el propio inmueble, y otra cosa es perder plata. Otra de las cosas que tenemos que advertir es que, en algunos casos, estos efectos, como son, título observable, como la posibilidad de perder el derecho real, el efecto restitutorio, digamos, la posibilidad que sobrevenga es remota, porque es técnicamente una posibilidad y la probabilidad es remota, entonces, a lo mejor el adquirente lo quiere asumir. Me dice, escribano, gracias por avisarme de este riesgo, pero la verdad es que si el inmueble vale 100 y yo estoy pagando 40, evalúo su riesgo, hablo con mi abogado, me dice, mire, como mucho usted pierde 30 más, me sigue conveniendo porque, en total, me resultaría 70 por un inmueble que vale 100. Así que, gracias, escribano, ha cumplido usted muy bien su rol, pero quiero comprar igual. Y hay casos en los cuales no nos podemos negar. Este es resorte del que alguien quiere. Por poner un ejemplo muy burdo, cuando no hay nulidad absoluta, puede comprar. Por ejemplo, cuando puede alguien comprar un inmueble donado, obviamente, si eso es totalmente válido, porque está expuesto a una acción futura que tienen que ocurrir varias cosas para que pase. Y que lo más probable, a cuento de lo que pasó en el último siglo y pico en Argentina con Vélez, lo más probable es que no le pase. El índice de probabilidad de que vengan afectados por una acción de reducción es bajísimo. Pero como el riesgo está, yo le tengo que avisar. Bueno, prometo justamente no hablar de donaciones porque de eso estamos saturados, de eso lo miran en cualquier lado, y lamentablemente, el código en esto, cuando quiso perjudicar títulos, fue clarísimo. Ojalá le encontrar un requisito en donaciones. No hay. Es un monumento hecho de adoquines sin una mínima fisura. Donación igual título observable, lamentablemente. Me encantaría que fuera de título. No se puede. Así que ese ni me molesto. Voy a hablar de otros. Esperamos la reforma con eso. Ojalá. Esperamos todo. Yo tengo la esperanza todavía de que el legislador entienda que tiene que favorecer un poco más el tráfico jurídico y que la legítima no está protegida por el naturalismo, más o menos. Como si fuera un principio supraconstitucional. Bien. Ahora, ¿por qué motivo puede ser que una persona llegue a esto que estamos diciendo? Que es la posibilidad de perder su título. La posibilidad de perder el inmueble que adquirió. Vamos a intentar ser más llanos en el lenguaje y me disculparán en el día del profesor que voy a sacrificar tecnicismos en pos de obtener lo que seguramente la mayoría de los que nos están viendo viene a buscar. Ahora, recapitulando, hay cuatro motivos por los cuales alguien puede perder el título. Uno es la invalidez, obviamente. Otro es una inoponibilidad, por ejemplo, por fraude. Otro es un dominio irrevocable. Y el dominio irrevocable puede coexistir con varias causales. La donación es un dominio irrevocable. A ese le sumamos la reversión, que también es revocable. Entonces, con una donación, con reversión, tengo dos causales de dominio irrevocable. Que a lo mejor solucionó uno y no el otro, por ejemplo. Bien. Y el cuarto motivo es la existencia de un derecho real, que no me va a impedir la transmisión, pero me lo va a mermar. Por ejemplo, si existiera un sufructo o una hipoteca que por algún motivo no haya sido dado a conocer al momento de la transmisión, y por las distintas modalidades de oponibilidad le pueda ser oponible al adquirente, resulta que el adquirente adquirió el dominio, pero tiene que soportar un uso, una habitación, una hipoteca. O sea que tiene un dominio recortado, se llama desmembrado. Adquirió un poco menos. La diferencia de este con nosotros es que nosotros lo puedo perder del todo. Acá me sacaron una porción de la torta, pero el resto me lo quedo. Bien. Bien. Con esto lo que quiero decir es que no me voy a meter en cada uno a analizar la naturaleza jurídica en los casos que siguen, sino que voy a contar el efecto que tienen sobre los títulos que le siguen. Perfecto. Con una fundamental aclaración. Y es que vamos a ver que de esa lista que traigo a colación los que están menos tratados en charlas o por escrito, pero que los tenemos cotidianamente en la escribanía, en esa lista algunos vamos a concluir que son observables y otros que no. Y los que son observables veremos cómo se solucionan. Esa sería la vía en la que quiero terminar recalando con todo esto. Perfecto. Vamos a empezar con uno de los más populares, que es la falta de pago del precio. Falta de pago de precio en una compra-venta. ¿Qué pasa si a mí me viene a vender alguien que cuando compró decía que iba a pagar en cuotas, por ejemplo? Hipoteca o no hipoteca me da igual. Para esto no es lo que me preocupa. Iba a pagar en cuotas. Claro, durante todo el tiempo del régimen primitivo o Vélez, original, incluso con 17-7-11, porque en esto no varió, la tesis preponderante, que yo en lo personal no compartía, lo tengo que decir porque hasta por escrito lo he comentado, pero bueno, en fin, la mayoritaria, decía que había un supuesto de título observable porque era un caso de dominio revocable la falta de pago de precio. Por unas, bueno, conexiones de artículos que voy a sintetizarlo después, se concluía que la falta de pago de precio daba pie a lo que en su momento llamamos el pacto comisorio implícito y a consecuencia de eso, aun cuando no dijéramos nada, si Juan le compró a María y Juan se obligó a pagarle a María en cuotas, bueno, si no nos surgía documentalmente que Juan había pagado todo el precio a María, María podía perseguir el inmueble en caso de incumplimiento tanto de parte de Juan que compró como de parte de los que le compraran a Juan. Ahí tenemos el título observable, ¿por qué? Porque Juan está expuesto a perderlo de manos de María, pero a su vez cuando Juan comprador va a vender se encuentra con que el escribano le va a decir, mire Juan, primero haga la famosa escritura de recibo y después venga, porque sin la escritura de recibo si yo voy a hacer el acto de venta a Pedro y bueno, a lo mejor cuando María reclame a Juan y Juan no tenga el inmueble va contra Pedro, ¿puede hacerlo? Sí, en viejo régimen la mayoría decía que sí. Posición que contaba con una apoyatura de autores de primera línea y mayoritaria además. Insisto que en lo personal yo no estaba tan convencido pero insisto quieren a los resultados prácticos acá a lo que piensa la mayoría de la doctrina y no a posiciones personales que no tengan arraigo mayoritario y entonces estamos perjudicando al colega si le digo algo que no es lo que cree la opinión por lo menos más recibida. ¿Qué pasa con el nuevo régimen? Bueno, por suerte esto ya no es un título observable y por suerte esto es clarísimo y lo digo porque el nuevo código bueno, los que ya me han escuchado saben lo que pienso como hoy cree la mayoría no es una novedad hoy soy mayoría en su momento una minoría el nuevo código está regado de imprecisiones por todos lados agarren de civil 1 a civil 6 los 6 civiles por el que quieran y les muestro contradicciones por todos lados pero justo en esto no ahora ¿lo hicieron a conciencia o no? no sé yo creo que sí así como en otros lados creo que no creo que fue producto de un código hecho por 100 personas que todos con su derecho opinaron en su parte pero claro si no hay una mente que armonice todo se hace difícil yo acá creo que fue asumido consciente ¿y por qué no hay duda de que no es observable hoy? porque si nosotros hacemos una equiparación de artículos entre el viejo código y el nuevo se les prende con claridad que el argumento que usábamos con el viejo código en este código desapareció porque a ver el código viejo y el nuevo nos dicen incluso el viejo con la reforma de la 17-7-11 de por medio el famosísimo 1204 quizá el artículo más conocido de contratos el pacto comisorio nos aclaraba con el 1203 un poco también con el 1201 un poco también bueno pero en definitiva el viejo código nos decía mire si usted se obliga a pagar el precio en cuotas estoy traduciendo notarialmente lo que está en un concepto más general si usted se obliga a pagar el precio en cuotas sepa usted que el vendedor va a poder reclamar la resolución del contrato lo cual implicará que lo debe devolver punto en contratos hasta ahí eso implicaba hasta ahí que el adquirente iba a estar afectado no porque el efecto de los contratos no se opone a los terceros salvo que una norma lo diga hasta ahí no era un argumento esto para que cuando el comprador vendiera el nuevo adquirente estuviera expuesto a la acción para nada cuál es el argumento para que eso ocurriera no estaba ahí estaba en reales en un artículo en reales que explicaba los motivos por los cuales un dominio podía ser revocable y decía había tres motivos uno plazo resolutivo y el otro condición resolutiva pésima terminología de veres para hacer referencia a plazo resolutorio y condición resolutoria bien y el tercero la cláusula legal constante en el acto que lo transmitió ahí estaba la falta de pago de precio cláusula legal o sea una cláusula implícita eso era legal no requería que lo pactáramos y esa era la fundamentación por la cual la falta de pago de precio en el viejo código incluso con 17711 implicaba que yo lo conectaba porque la cláusula legal decía que me podían reclamar la devolución entonces era una cláusula insisto de origen legal por lo tanto si nada decíamos estaba impuesta ¿por qué? por el famoso pacto comisario implícito por eso incluso algunos decían que con el régimen primitivo de Vélez esto no era así porque ahí no había pacto comisario implícito bueno no importa es una historia antigua lo cierto es que si nosotros traemos ese esquema hoy la respuesta es muy fácil ese argumento desapareció porque la resolución sigue perdón el incumplimiento al pago sigue teniendo efectos resolutorios claro obviamente y la resolución puede afectar a terceros sí el 1079 aclara salvo el inciso B salvo que sean terceros de buena fe y a título oneroso ah bueno pero no hay buena fe porque lo conoce no momento que en real exprima otra norma porque esa es genérica no nos olvidemos que eso es para cualquier contraprestación para el contrato de agencia para el contrato de suministro para el contrato de los negocios en participación y para compraventa ahora en compraventa cuando yo quiero salir de Juan le vende a María y me quiero ir al que le compra al comprador ahí se complica porque el artículo que habla de cuáles son los supuestos en el dominio revocable me enumera solamente dos pausales no tres ¿cuál me enumera? plazo resolutorio y condición resolutoria 1964 lo que no me enumera es cláusula legal constante en el acto que lo transmitió no la enumera con lo cual hoy el argumento el único que había antes para sostener que el dominio era revocable cuando faltaba pago de precio hoy no existe y insisto lo más interesante es que esto es muy claro y que algunos autores lo han resaltado creo haber sido el primero en la doctrina argentina yo me apuré para que el notariado tomara nota de esto en el 2016 en abril menos de un año de vigencia del código yo lo publiqué en una nota y no ha sido rebatida por lo menos por escrito en los ámbitos académicos conocidos porque creo que es de evidencia lo que ocurre es que el notariado es el primero que tiene que salir a advertirlo porque esto va a ser la circulación del título en consecuencia la falta de pago de precio de una compraventa otorgada después del 1 de agosto de 2015 no hay ninguna duda que no hace observable al título por supuesto que si expresamente dijeran que le atribuían el carácter de condición resolutoria entonces sí pero porque lo decían porque entonces sí entramos en el 1964 como supuesto de condición resolutoria eso sí bueno 64 y 65 que en realidad es el específico en el primer párrafo para el revocable 64 es el genérico pero eso sí hay diferencia todavía con la condición resolutoria esto lo dejo como fuera de libreto del tema pero para por lo menos para que quede claro en la condición la operatividad es de pleno derecho en la resolución la operatividad no es de pleno derecho requiero pedirlo porque a lo mejor no me pagan y quiero cumplimiento o quiero resolución con daños entonces hasta que no haga la acción no lo sé en cambio en la condición opera de pleno derecho la condición es muerte del donante antes que el donatario muerte del donatario antes que el donante por ejemplo murió el donatario ya está el donante no se puede poner a pensar a ver mejor me arrepiento porque mi nuera era buena y los nenes también no, no mire lo tenía que haber pensado antes ahora volvió a usted done ahora transmita hoy bien pero digamos que si invoco si me aferro a la condición resolutoria si lo hago observable de vuelta pero lo tengo que decir si no, no ¿qué pasa con los otorgados antes? bueno hubo un periodo de tiempo que esto se discutió qué efecto tenía yo di mi parecer que ese sí es opinable porque el código está muy lejos de ser claro que para mí durante el plazo de cinco años que vencieron el primero de agosto del 2020 o sea que ya pasó podía sostenerse que eran observables posición 1 o la que a mí me parece que el primero de agosto dejaron de ser observables automáticamente porque una cosa es usar el 2537 artículo que alude a estos temas de los plazos de prescripción usar el 2537 cuando tengo un plazo que se acortó y otra cosa es cuando hay una acción que se eliminó acá no es que la prescripción de la acción que era de 10 años la bajaron a 5 acá es que tenía una acción y ahora no la tengo entonces por eso para mí el 1 de agosto de 2020 los títulos viejos eran buenos pero como mucho lo peor que nos puede pasar es que sean buenos recién el 1 de agosto de 2020 cosa que ya pasó así que ya está hoy toda compraventa a la que le falte el pago del precio esté otorgada cuando esté otorgada que yo la vaya a usar hoy ya no es un título observable bien me paso a otro uno que la verdad tampoco hay duda en la doctrina pero como de entrar hice un poco de ruido y el notariado leyó algunos artículos un poco cortados dio pie a que a alguno le hiciera ruido pero ya por suerte esto creo que está más que aplacado que es el tema de la oferta y aceptación por documento separado cuando el ofertante no se le notificó que también acá lo hemos leído al código con bastante falta de armonía casi con la misma falta de armonía con la que se escribió ¿por qué? ya tenemos claro que la muerte del ofertante hoy le pone fin a la oferta lamentablemente esa ventaja del 1795 no está eso está claro ahora bien si hay una oferta de donación y después la aceptación por supuesto que sólo se puede aceptar estando vivo el ofertante a raíz de que el código en el 971 ha seguido la teoría de la recepción que señala que se tiene por formado el consentimiento entre ausentes cuando el que ofertó recibe la aceptación del otro entonces han dicho bueno hace falta que el ofertante de la donación le notifiquemos por carta de documento o venga a la escritura caso en el cual si tiene que venir a la escritura no sé para qué hizo la oferta no tendría mucho sentido totalmente porque en el código como está no hay ninguna duda de que no porque el 983 el último artículo del segmento de los que hablan de oferta y aceptación dice mire todas las manifestaciones de voluntad que están en este capítulo lo cual incluye a la oferta y a la aceptación se tendrán por recibidas y dice recibidas cuando la persona que la debe recibir en nuestro caso el ofertante de la donación la hubiere conocido claro o hubiera debido conocerla por cualquier medio útil debido conocerla por cualquier medio útil si yo inscribo la aceptación de la donación ya está el ofertante la debe conocer porque además usar la misma expresión debe conocerla la misma que usa en 1893 de la oponibilidad de las inscripciones de las transmisiones inmobiliarias el último párrafo el cuarto dice no podrán prevalerse la falta de inscripción los que debían conocerla la transmisión operada usa la misma expresión deber conocer entonces a ver sería ridículo que el planeta tierra que tiene 7000 millones de habitantes no requiera de la notificación de la inscripción para hacerlo ponible a ninguno que no tenga interés legítimo salvo para el ofertante o sea yo lo inscribo y lo hago ponible a todo el mundo menos al ofertante ridículo sería como lo dije alguna vez así sería la inoponibilidad de lo inscripto en vez de la oponibilidad de lo no inscripto que es lo que siempre discutimos esto sería la inoponibilidad de lo que está inscripto por suerte las jornadas nacionales no nacionales no las jornadas notariales bonaerenses 2015 que fueron las primeras que se hicieron con el nuevo código en noviembre las primeras de nuestra provincia en noviembre 2015 por unanimidad resolvieron esto mismo con estos mismos argumentos perfecto no hace falta tener un ofertante bien perfecto qué bien que aclarás esto Marcelo porque sabés que viste que hay dudas entre los los colegas y yo pensaba exactamente digo con qué necesidad tiene que volver el donante no hubiera hecho la oferta o sea si tiene que volver al día que va a aceptar no o sea es sentido común así es que perfectamente que lo hayas lo hayas traído a esta charla y es muy relevante que lo digan las jornadas porque claro digamos en charlas o en un comentario aparte bueno pero hay que discutir en esos lugares y dar los argumentos por suerte en el código están claros así que nos podemos quedar más que tranquilos en eso perfecto luego vamos a otro supuesto que es la falta de sentimiento bueno hay una pregunta ahí va a venir bárbaro bueno genial a ver tiré dos buenas que eran dije dos que no eran observables ahora tiré uno que sí vamos a matizarlo vamos a poner la balanza ¿por qué? y porque en este código la falta de sentimiento a ver hago una aclaración yo no voy a hablar de cuándo hace falta el asentimiento porque eso me imagino las charlas las debe empezar no contar debe ser una cantidad es como una satura que está bastante claro además hay supuestos que está muy bien hacer las charlas porque son discutibles pero demos por sentado que en un acto X hacía falta el asentimiento lo que nos preguntamos es qué correlato tiene para cuando el que adquirió en un acto sin asentimiento después por ejemplo lo quiera vender el que adquirió en un acto que requería asentimiento ¿puede perderlo? rotundamente sí pero claro vamos a ver con qué alcance sabemos que hay dos asentimientos en materia de matrimonio 456 y 470 y uno solo en materia de unión convivencial 522 a cualquiera de los tres que me falte la consecuencia es la misma pero claro lo que vamos a ver es cómo se le puede oponer al adquiriente a ver la consecuencia es la misma que es la nulidad empecemos por acá porque en el viejo régimen la enorme mayoría decía lo mismo pero había un sector minúsculo con mucha trascendencia pero minúsculo que decía que el efecto era la inoponibilidad con la jurisprudencia no tuvo reflejo casi nunca en alguna doctrina sí lo tuvo lo cierto es que no triunfó esa tesis triunfó la que dijo que el acto es nulo ¿qué tienen otros países del mundo? bien el acto es nulo ¿se le opone al adquiriente? sí porque el adquiriente debía saber por ejemplo si se vende un inmueble ganancial debía saber el adquiriente que el acto era nulo ¿por qué? porque si el inmueble ganancial requiere ascendimiento está claro ahora el único que siempre se nos presenta la duda es el asentimiento de la vivienda familiar el del 456 o 522 si usamos unión convivencial ¿por qué? bueno porque esos asentimientos corren con la desventaja de tener solamente oponibilidad posesoria porque claro del título no surge entonces la doctrina y la jurisprudencia han sido consistentes y me parece muy bien que a tono con las normas generales de la buena fe si el transmitente dice que no es su vivienda y no hay un elemento evidente que le sugiera lo contrario por la oponibilidad posesoria entonces está bien no se le puede oponer la falta de ascendimiento si el comprador va a visitar el inmueble y no le surge ningún elemento entre otros la presencia del cónyuge de quien le va a vender que le dé a entender que hay un cónyuge y que esa es la vivienda bueno que hay un cónyuge que esa es la vivienda bueno entonces no se le puede tener la falta de ascendimiento eso está claro ahora ni me meto en los supuestos en que miente el Estado Civil ese más que obvio si dice que no tiene unión convivencial y tiene o si dice que es soltero y es casado más bien que tampoco eso ni hace falta que me detenga estamos hablando cuando viene María y dice estoy casada con Juan pero no da asentimiento porque no es vivienda ese supuesto es el único discutible si María dice soy soltera sin unión convivencial más bien que el eventual Juan no puede pedir nada contra el adquirente contra María puede pedir todo pero contra el adquirente nada esto tampoco hace falta que me detenga ahora la nulidad tiene un plazo muy particular en el código porque le han colocado un plazo de caducidad de seis meses y esto es bueno sí para los que miramos el tráfico negocial es bueno ahora qué es lo teóricamente malo que el código dice que se empieza a contar desde que el cónyuge omitido conoció el acto conoció no debió conocer conoció y que en cualquier caso lo conozca o no nunca puede durar la acción más allá de seis meses desde la disolución del régimen ahora bien vamos a lo que nos puede perjudicar el de la disolución del régimen es fácil por ejemplo si es divorcio miro la sentencia y cuento seis meses ese lo tengo documentalmente resuelto el problema si yo le voy a comprar a una persona que compró sin que su transmitente tuviera sentimiento me basta con decirle no, un momento para de acá falto el asentimiento y ese comprador dice sí, sí pero ¿sabes qué? me contó el vendedor que se divorció bueno mostrame la sentencia si pasaron seis meses no hay acción compro bien lo cual no quiere decir que no haya acción contra el otro estoy hablando de la labor notarial de estudiar al que quiera adquirir en la situación que va a innovar bien ahora el problema son los seis meses contados desde que lo conoció si hubiera dicho desde que lo debió conocer bueno sería una sintonía espectacular con el resto del código pero dijo desde lo conoció claro sería muy curioso parecido a lo que dijimos del ofertante que si yo escribo mi compraventa el cónyuge pueda decir yo no la conocí todavía y diga no, no mi acción va a nacer el día que efectivamente me entere sería muy raro porque resulta que otra vez lo tengo inscripto y lo hago conible a las siete mil millones de personas que habitan el planeta menos a uno que es el cónyuge del que me vendió muy raro ahora ¿se puede ser categórico diciendo que desde la inscripción nacen los seis meses? no me encantaría poder serlo pero el código eligió acá decir desde cuándo se cuentan y decir desde que lo conoció entonces claro a ver ¿cómo podemos nosotros cubrirnos? bueno seamos justos en algo con el viejo régimen la falta de sentimiento se cubría cuando pasaban diez años recién ahora con el régimen actual en la peor de las alternativas son cinco porque si la acción que le da es nulidad el 2562 nos dice que la acción de nulidad empieza a correr desde el momento que se pudo conocer y el 2560 el genérico nos dice que durará cinco años toda acción que no tenga otro plazo y cuidado porque todavía podría argumentar con que dura dos por el 2562 también pero bueno vamos a la peor no me quiero meter en las distintas posiciones vamos a la peor cinco años del acto que debió llevar a sentimiento y está subsanado antes precisaba diez así que dentro de todo podemos decir que lo mejoramos a los efectos de la circulación ¿sí? bien ¿qué otro más tenía? ah, bien perdón sí, sobre ese mismo tema había una pregunta sobre ese tema ¿viste cuando vos diste el ejemplo? dice ¿Juan no tiene que ratificar lo que dice María? es que si Juan tuviera que ratificar es lo mismo que pedir la sentimiento digo, justamente me dirán ¿pero cómo? ¿María puede mentir? bienvenidos al mundo real María puede mentir más María puede mentir diciéndonos que es soltera y que no tiene unión convivencial ¿y a quién traemos? ah, no, usted me lo tiene que traer ¿pero a quién le tengo que traer? si le estoy diciendo que no tengo a nadie entonces no hace falta que venga el indicado por supuesto que si viene no hay ninguna duda ¿no? más bien si viene puede decir ratifico confirmo presto conformidad asiento use la palabra que le guste no es que vio luz y entró si vino y firma la escritura después no se puede quejar con el término que quiera desde ya que si usamos un término técnico no sería ratificar porque ratificar para el código técnicamente es subsanar el defecto de falta de representación pero entiendo perfecto al colega que hizo la pregunta lo que quiere decir es que confirme lo dicho que corrobore técnicamente lo dicho por María bueno, no hace falta para nada para nada ninguna norma lo pide ni ahora ni antes ni ahora ni antes otra el 2461 artículo que cada 2x3 hace ruido viejo 3604 lo nombro este con número y voy a explicar el concepto porque muchos lo tenemos por el número tenemos claro que el código antes y ahora antes con una redacción mala y hoy con una redacción pésima e impresentable increíblemente pudieron empeorar la redacción de Vélez nadie sabe cómo el código tiene previsto que cuando una persona vende y se reserva usufructo uso, habitación o renta vitalicia se presume que ese acto fue gratuito la redacción del artículo deja que desear porque tiene contradicciones a cada rato no me quiero meter en eso que es un tema muy interesante pero que sería un tema para una charla sola no para para un capítulo digamos de una charla voy a ir al tiempo no estoy mirando cada rato la pregunta es esta esta presunción de gratuidad a los efectos de esa colación implica que el acto lo tenemos por donación a los efectos de la observabilidad o no eso es lo que más nos preocupa porque si nosotros asesoramos a los requirientes y lo quieren hacer le digo señor tenga en cuenta que esto implicará que Juancito su hijo al que le vendió con reserva se va a suponer por sus hermanos que usted le donó con algunas consecuencias importantes salvo que usted haga lo que el artículo permite para que no se presuma eso ahora más allá de todo esto la pregunta es ¿podemos considerar que cuando Juan va a vender es observable? y acá por más que a alguno se le pueda ocurrir discutirlo para mí la respuesta es categórica no es observable el código dice que solamente es gratuito a los efectos de la colación no a los efectos de la acción de reducción contra terceros lo que está diciendo es los hermanos de Juancito que compra pueden decir Juancito vos no le pagaste ni un peso a papá la realidad es que papá te lo regaló porque si no nos hubiera quedado con el usufructo es muy sospechoso entonces solamente quiere decir eso cuando Juancito vende vende bien porque esos hermanos no pueden decir el acto es gratuito con el efecto de la acción de reducción en este sentido el tema lo tratamos en la asesoría notarial del colegio de la provincia de Buenos Aires y en en una de las reuniones que se planteó el año pasado una de las últimas reuniones presenciales que tuvimos estuvimos con testes los presentes en que efectivamente esta interpretación podía consensuarse como la correcta es decir no afecta la circulación de títulos sino sólo se agota en esa acción entre los entre el donatario y los eventuales coherederos de quien fue el transmitente vendedor que la ley reputa donando otro más bien todos recordamos en el viejo código teníamos una nulidad incómoda molesta equivocada no lo sé pero teníamos que era la nulidad de la donación que hiciera un cónyuge a los hijos que el otro tuviera de otro matrimonio de otro matrimonio Juan le dona a los hijos que María tuvo con Roberto en un matrimonio anterior había varias cosas que el artículo no solucionaba por ejemplo qué pasa si los hijos eran extramatrimoniales y no de un matrimonio bueno insisto no me voy a meter en la interpretación porque es un tema ya perimido pero sí quiero ir a esto tomemos la letra tengámoslo restringido y vayamos a eso donación que alguien hace a los hijos del cónyuge con otra persona qué pasa hoy hoy no hay ninguna duda que el acto es válido hoy la prohibición no está no está terminó la discusión para nada no hay discusión ahora bien o mal no sé a mí me parece bien lo aclaro no me parecía sensato más que un código que en derecho de familia intenta avanzar y que en sucesiones tiene un contrapeso grande bueno me parece acertado esto no había motivo por el cual se niegue pero bueno aunque a alguien le pareciera desacertado la respuesta categórica legal es simple hoy el acto es válido ¿por qué? porque algunos dicen no pero hay interpósita persona a ver momento con eso que es otro de los de los grandes mitos que le inventamos al notariado la interpósita persona la declara un juez ¿puede el juez declarar que la donación mía a los hijos que mi cónyuge estuvo con otra persona es una donación encubierta a mi cónyuge? claro que puede declararla como puede declarar lo mismo de una compraventa común y silvestre de las que circulan por todos lados pero lo declara un juez mientras no lo declare ¿alguien lo tiene que tener por nulo? no ¿por qué? porque cuando el código este y Beles también los dos pero vamos a este cuando el código este quiso que un acto tuviera la presunción de interpósita persona de pleno derecho sin que nadie pueda demostrar lo contrario lo dijo 2483 el único caso 2483 testamentos que en resumidas cuentas dice mire si yo le prohíbo que usted haga un beneficio testamentario supongamos haga un legado a Juan por cualquiera de los motivos que el código impide que Juan sea legatario tampoco lo puede hacer a ciertas personas parientes de Juan ascendientes descendientes cónyuge conviviente porque si usted se lo hace a la esposa de Juan el acto se va a tener esa institución por nula y no va a poder argumentar no pero mire que a la esposa de Juan la quiero de verdad no no mire si usted a Juan no se lo podía hacer entonces tampoco se lo puede hacer a la esposa de Juan o sea que cuando el código quiso lo dijo en el viejo código había un mal estaba ese supuesto y cuál otro el de la donación a los hijos del cónyuge con otra persona el código ahí presumía como en este que el acto era con interpósita persona sin importar que yo pudiera demostrar que a los nenes de mi cónyuge con otra persona los quería mucho no importa bueno ahora no está con lo cual no se puede presumir de pleno derecho porque cuando el código quiso insisto lo dijo o sea que lo quitaron porque no querían que estuviera es más algunos autores del contrato incluso lo destacan todos los que he leído lo destacan favorablemente bien es más bueno vos ahí leíste mi currículum que soy profe de contratos en contratos es uno de los ejemplos que le pongo de inhabilidad porque claro los genéricos del 1002 del código a veces están un poco abstractos miren lo que había en donaciones había esto ah bueno ya no está más está claro ahora eso sí si hoy tenemos que usar una donación de esas ojo porque la unidad es absoluta era absoluta y como era absoluta no es que el cambio de código la transformó en buena no con lo cual recién cuando pasemos el tiempo de la usucapión larga estará subsanado antes no no es que el código me lo remedió la que hice mal en el 2014 hoy sigue siendo mala no es buena por cambio de ley me hubiera gustado que la ley dijera subsana automáticamente que el código dijera por ejemplo todo lo que era nulidad absoluta antes o nulidad de cualquier clase y hoy no lo es queda subsanado a mí me hubiera encantado pero no lo dijo y entiendo que en un sistema relativamente armónico no sería prudente a mí me gusta como porque soy escribano y pienso en el título que circula pero está claro que bueno tengo que salir tenemos que salir de nuestra lupa chiquitita y mirar más en grande y pareciera lógico que el código no haya hecho vamos a ser juntos eso también está muy bien que lo traigas a esta charla porque están preguntando los colegas porque se viste que ahí ya se viene la línea de créditos procrear y en la línea anterior aceptaban las donaciones siempre que fueran de padres a hijos o sea en la línea descendiente entonces entiendo que la colega está preguntando si ahora cómo sería a ver dice las personas consultan por donaciones para presentar al banco ¿qué hacemos? bueno a ver lo pongo al revés ¿qué hacer? ¿es válido un título proveniente de donación? obviamente ¿está expuesto quien adquiere un derecho a ser revocado? obviamente si yo tuviera que prestar plata ¿le prestaría? y más bien que no lamentablemente no claro algunos dicen pero entonces queda fuera fuera de tráfico ah bienvenido claro eso es lo que venimos diciendo algunos hace 8 años yo cuando esto era un proyecto en el 2012 les tiré con bazooka cascotes adoquín y lo que encontré como medio mundo también no es que fui yo solo ni mucho menos ahora la dejamos pasar hicimos fuerza y no salió no lo sé pero peor no nos podía venir donaciones observables todas no tenemos manera de subsanarlo más que dejar el paso del tiempo que son 5 años de la muerte o 10 de la donación ahora si queremos no sé ser esperanzadores miremosle el vaso medio lleno dos cosas buenas una hoy no hay duda de cómo es lamentablemente para mal pero bueno antes había dos por lo menos tres posiciones otra que por lo menos se subsana cuando pasan 10 años de la donación sin importar si se murió o no la persona hacemos o no las donaciones me preguntan pero a ver donaciones cómo no vamos a hacer obvio si alguien me pide hago donaciones por supuesto cómo no voy a hacer donaciones qué tengo que hacer le aclaro al donatario mire bueno y al donante la consecuencia que tiene hacer una donación es esta obvio pero cómo no voy a hacer donaciones yo hice donaciones con el nuevo código más bien qué dicen los requirientes cuando les explico la consecuencia y insultan en tres o cuatro idiomas que desconozco y después dicen bueno pero lo hago porque qué otra tengo y cualquier otra es más cara y más larga la sucesión es infinitamente más cara y tarda más tiempo entonces sigo prefiriendo donación claro lo deja por 10 años afuera del tráfico en la práctica y sí salvo le digo yo con una sonrisa que usted donante se muera mañana porque ahí lo deja fuera del tráfico por 5 si no viene nadie a reclamar después lo subraya ahora qué es mejor bueno y es mejor que no sea observable pero yo no tengo la culpa el notariado por lo menos hasta donde sé hizo todo lo que pudo para que esto no pase bueno pasó como tantas otras veces peleamos como nunca perdimos como siempre como en este código en casi todo ese fundamento lo damos en cada en cada charla que hacemos respecto de la necesidad de la modificación del régimen de donaciones el escribano José María Lorenzo hasta el cansancio también lo ha dicho en todas las las capacitaciones que hemos tenido y en todos los encuentros interdisciplinarios justamente explicando esta situación que es una realidad de las personas que justamente cuál es la voluntad de los padres te dono el inmueble para que puedas construir tu casa y salió la línea Procrear bueno tengo esta posibilidad y estamos en esta situación así es que amerita con urgencia una modificación comparto esto hay gente que lo dice hace 8 años 2012 cuando se conoció el proyecto lo decíamos ¿qué pasó? nada proyecto que llega cae uno que se abune bueno ojalá les deseo cualquiera de los que estén en el ámbito que tenga éxito más allá de que si me gusta este proyecto o este otro cualquiera que logre hacer algo para que la donación no sea un título horrible como termina lamentablemente siendo por esta tesitura bienvenido sea insisto el vaso medio lleno es que hoy en 10 años si nadie viene a hacer una acción se subsana con vida o sin vida del donante ojo con eso que algunos quisieron meter afortunadamente las jornadas nacionales de derecho civil 2019 Santa Fe Universidad Litoral en virtud de una bueno el acuerdo fue unánime pero en virtud de una ponencia que presentamos con el colega y amigo Juan José Guardiola un brillante camarista de provincia de Buenos Aires se aprobó la idea en resumidas cuentas de que el 24-59 era un elemento que hacía transcurrir el plazo independientemente de su naturaleza jurídica y más allá de que viva o no viva el donante porque no hay ninguna pero ninguna falta de armonía en eso en el código en todo caso gustará más o gustará menos pero ese a ver lo hago corto en esta parte que termina si después vamos a la segunda parte si querés pero estos cereros del donante cuando se murió el donante dicen pero papá no hace 50 años hace 40 que no tenía acción no tengo nada no señor usted tiene tiene una acción si la tiene que puede reclamar por durante 5 años plata lo que no puede reclamar el inmueble pero no es que no puede reclamar ahora que usted no tenga acción de reducción no le afecta su derecho de propiedad de hecho hay algún autor Jorge Banossi el constitucionalista decía yo me pregunto si lo que afecta el derecho de propiedad en rigor no es en verdad la legítima miren lo que decía salía con la policía montada cada vez que lo decía yo no sé si no es eso lo que afecta porque en rigor si yo tengo el dominio ¿por qué no lo puedo transmitir a quien quiero como se me antoje? los herederos lo que tienen la expectativa debemos que pasa así que interpretándolo así no hay ningún problema para los herederos solamente que en vez de recuperar ladrillo recuperarán plata te leo una pregunta dice si no lo vendió con reserva ¿es observable? si no lo vendió con reserva ¿es observable? pero entonces hacemos ventas simuladas dice no a ver es justamente la peor el peor camino querer simular un un negocio jurídico totalmente creo que se refiere que si no lo vendió con reserva de usufructo uso habitación entiendo que se refiere a eso la colega si supongo porque no se lo vendió con reserva de que supongo que será eso a ver dice si lo vende ahí está si hay venta si hay reserva de usufructo considera que el plazo se cuenta desde la donación o de la cancelación de usufructo ah está está consultando sobre el cómputo de los plazos seguramente por la posesión hablo de esta de esta no hay ninguna duda se cuenta desde la donación a ver perdón que me puso el traje de profesores reales pero tenemos que repasarlo entre todos y recordar que el nudo propietario también es poseedor el nudo propietario también sí 1913 concurrencia de posesiones de distintas naturalezas yo le dono a Juan y me reservo usufructo yo usufructuario soy poseedor y Juan donatario también con lo cual ya empezaron los 10 años desde ahí no hay ninguna pero ninguna duda así es ninguna duda es desde el contrato de donación bueno otro más era que a veces surge la duda por suerte no es observable tampoco ni ahora y nunca que es esta dimensión en la de la tradición del cumplimiento de la tradición otro más que Jesús eso eso por suerte lo mismo que inconvenientes trae ninguno porque el derecho real se transmite con título y modo pensemos en el dominio propiedad horizontal lo más común ahora el código viejo decía repite con el lenguaje en este código que le gustó a la dice mire las declaraciones sobre el cumplimiento del modo no tienen ningún efecto frente a las tradiciones entonces si en la escritura decía que la tradición se hizo o que se hace ahora o que se va a hacer tiene efecto exclusivamente entre Juan y María Juan le vende a María solo entre ellos dos ahora eso no tiene efecto frente a terceros y para el contrato 1021 1022 1023 del código terceros son los que le compran a María entonces el que le compra a María que en el título de María diga que a María le entregaron o que no diga nada no le cambia porque el que le compra a María ¿qué tiene que hacer? diga lo que diga la escritura de María tiene que ir a ver el inmueble necesita ir a ver que el inmueble esté libre de todo contradictor 1926 posesión vacua libre de todo contradictor pero si lo tiene que hacer el comprador diga lo que diga el título de María el título de María dice que le entregaron el título de María que esté María en posesión si el título dice que a María le van a entregar él tiene que ir a ver que María está en posesión siempre lo mismo ¿hace falta un acta de entrega de posesión? no no hace falta ningún acta lo que tiene que hacer el comprador es verificar que esté María para que cuando compre María le entregue la posesión y insisto si tú le digas que María está en posesión a ese que compra no le asegura nada porque eso tiene efecto exclusivamente entre el que le vendió María y María y otro más que también hizo mucho ruido que el código solucionó a mi modo de ver mal pero también al modo de ver de la mayoría muy claramente es la falta de firma en una escritura que esa es otra que aparece de vez en cuando a ver para hacerlo corto con el viejo código cuando faltaba una firma en una escritura si el acto estaba junto con otros había una posición que decía que había un acto que subsistía y otro que no digo si es una compra-venta un vendedor o un comprador y falta una firma cae todo está bien eso no hace falta que lo aclare pero si es venda Juan le vende a María y falta la firma de Pedro acreedor una posición decía antes cae todo nulidad absoluta y además total y otro decía no, no cae solamente la hipoteca nulidad absoluta pero parcial de la hipoteca entonces teníamos una compra-venta sin hipoteca por lo tanto el acreedor por lo menos era quirografario te había dado la plata y podía cobrarle a alguien ahora bien si vamos al nuevo código el viejo código todo giraba alrededor de un artículo que era el 988 y ahí a su alrededor la doctrina notarialista mayoritaria de los últimos 30 años se inquinaba por entender en el código de Vélez que la nulidad era parcial incluso en la Academia Nacional del Notariado en el 2004 hubo una muy nutrida intercambio muy nutrido intercambio de ideas y la mayoría se inquinó también una leve mayoría por la nulidad parcial ahora bien nuevo código le puso fin pero en el sentido contrario el 290 inciso B nos deja en claro que si falta una firma cae el acto para todos y caen todos los actos y en este sentido se pronunciaron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2017 en La Plata estuvo la única vez hasta ahora en la historia en la Jornada Civil que una comisión de notarial de la cual yo también formé parte y por mayoría una mayoría nítida pero no fue absoluta ni mucho menos porque era un tema muy debatido triunfó la tesis que decía que efectivamente en el régimen vigente si me falta una firma cuando tengo compra-venta hipoteca y me falta por ejemplo la del acreedor hipotecario cae todo la hipoteca y la compra-venta creo que eso es bueno no pero creo que es lo que dice el código con toda claridad 290 inciso B lamento que no hayamos podido en el notariado decir la otra tesis para quienes creen que la otra tesis es buena porque hay autores que creen que no bueno en fin pero hablo de lo que hay hoy eso cae y lamentablemente el código no deja pie a dudas por lo tanto ya sabemos las alternativas reconstrucción del acto un juicio de sucapión por el adquirente que seguramente no será conveniente pero bueno también termina siendo una solución ¿de acuerdo? buscándole ese tipo de solución exactamente tenemos una consulta que dice mi consulta es debo formalizar una venta cuyo antecedente es el título del año 1968 donde una madre compró para su hija por ese entonces menor de edad estableciéndose en la escritura que la misma debería ser aceptada cuando llega la mayoría de edad la aceptación nunca tuvo lugar y la madre ya falleció actualmente la hija desea vender ese inmueble ¿puede aceptar y disponer del mismo? ¿o debemos entender que lo que que lo existió entre madre e hija es una oferta de donación en el marco de lo dispuesto actualmente por el código civil y comercial ¿habría caducado? muchas gracias bueno vamos a ver acá lamentablemente categórico se puede hacer no ni con el viejo código ni con el nuevo por varios motivos porque la compra para es un instituto que inventó el notariado pero nunca tuvo reflejo legislativo entonces ¿qué es lo que intentó el propio notariado? decir bueno esto que llamamos compra para ¿qué es? estipulación a favor de terceros gestión de negocios bueno todas las teorías que ya conocemos la mayoría se inclina por la gestión de negocios ¿está claro? ahora ¿podemos decir que calza como guante en alguno de esos? no como guante no calza en ninguno porque de todas digamos me falta un palito más largo en alguna tengo acá esto tengo acá el otro por suerte les diría yo que la que casi todos descartan hoy es la de la oferta de donación en ejemplos como ese la mayoría esta la descarta ahora de las otras que hay dando vuelta bueno hay dudas con lo cual ¿le podemos asegurar un camino seguro? no ¿qué es lo que nos pasa en la práctica? me dirán no hay problema porque acepte y no se entera nadie que murió el ofertante claro el que compró para digamos ofertante la madre del ejemplo cuando viene el aceptante usamos el 2080 en capital la 3 del 86 en provincia de Buenos Aires del registro donde dicen tienes que venir el destinatario de la compra para dice hola acá estoy acepto no nos enteramos qué pasó con el que compró para entonces no tenemos el problema pero no lo tenemos porque lo esquivamos no le vamos de frente y decimos murió a ver qué hacemos no no decimos nada y esto camina así que se puede ser categórico en la respuesta no claramente no con lo cual cuál es la más segura hacer sucesión obviamente la más segura es esa porque con la sucesión evito toda otra discusión es que en el registro en el reflejo registral va a estar el nombre de la madre obvio claro así es que la sucesión sería el camino claro según que registro sea digo aceptan que vaya el destinatario de la oferta de la oferta esta de lo que sea ese contrato y diga acá estoy acepto sin que nadie le pregunte qué pasó con el otro pidiendo solamente el certificado de dominio eso es registro de provincia de Buenos Aires y capital federal por ejemplo ahora esto ya sabemos el registro no nos convalida nada por eso a la colega le digo precaución que el registro se no escriba no quiere decir que por eso el libro esté perfecto certeza no tiene ninguna ahí ninguna si la colega pide algo seguro sería el sucesorio claro ese sí más bien bien perfecto vamos al otro si se altera el testimonio con la finalidad de que se inscriba en la dirección general de inmuebles ¿qué es? lo que se altera es la redacción en la parte del título antecedente para reunir los requisitos del tracto abreviado eso pregunta la colega falsedad ideológica no hay muchas dudas salvo que pueda probar que esa alteración fue involuntaria cosa que me encantaría ver cómo hace un colega para demostrarlo no digo que no pueda ocurrir digo que es muy raro pero tal como lo está planteando quien nos está preguntando parece hacer referencia a una alteración voluntaria si se altera para lograr que se inscriba o sea de una manera voluntaria y es una falsedad ideológica otra pregunta dice ¿cuál es su opinión acerca de la rescisión bilateral en las donaciones como método para bonificarlas alegando liberación en la obligación de alimentos o incumplimiento en la causa fin bien bueno la respuesta que deba ser impopular seguro porque las tribunas están divididas yo lo tengo escrito de antes y no lo cambié con el nuevo código para mí no sirve para mejorar una donación para mí la rescisión bilateral o distracto solamente sirve para los contratos que no estén terminados entonces si es una donación que por ejemplo tenía un cargo sirve pero si no hay ninguna prestación pendiente yo no puedo extinguir por distracto lo que está extinguido por otra causa 1076 del código actual si yo lo miro donde está es la rescisión bilateral es un medio de extinción hay otros ahora usted lo que está muerto no lo puede volver a matar ya está se extinguió por otra causa como este es un contrato que no es de duración 1011 contrato de larga duración que dice el código ni es de tracto sucesivo sino de cumplimiento instantáneo en la donación usted un día lo cumplió y ya está con lo cual no puede volver hacia atrás un contrato que ya está extinguido ahora a esto digo dos cosas primera la cámara civil se pronunció en la década anterior respecto de un supuesto que era cuestionado por esto mismo se pronunció en sentido contrario al que yo digo no me acuerdo qué sala fue de la capital y se pronunció diciendo que efectivamente el distracto era un elemento que podía bonificar nobleza obliga hay que decirlo primero segundo ni más ni menos que Augusto César Belucio estaba de acuerdo con esta teoría con viejo código con el nuevo no lo he no he leído nada que se haya pronunciado pero estimo que no habrá cambiado pero se suman a los que creen como esto que acabo de decir de que el distracto no se puede utilizar cuando ya está extinguido la voz de Julio César Rivera que con el nuevo código ha escrito diciendo no se puede extinguir por distracto un contrato extinguido por otra causa entonces claramente en un contrato con prestaciones cumplidas no puede haber distracto abonando esta idea que por supuesto no es mía ni mucho menos nació varias décadas antes de que yo naciera pero bueno ahí están enfrentados con lo cual yo le doy mi parecer para mí para los que piensan así usted lo que está haciendo es perjudicarlo es una nueva donación para los que piensan lo otro lo está beneficiando cuál es la mejor solución la que le gusta el que compra usted le explica el que compra tiene esto y esto la que quiera yo se la hago yo se la hago pero me firma la famosa minuta insistida que técnicamente la escritura es insistida no la minuta bueno pero me firma un formulario y me dice el esquivón urbaneja me advirtió tengo A y B con distintas consecuencias según la tesis que se siga me gusta B ningún problema yo se la hago sin ningún problema bien próxima consulta en una donación anterior al código civil y comercial de la nación cómo se cuentan los 10 años de la posesión y del donante los 5 años del fallecimiento para considerar saneada la donación bueno me obligan a hablar de donaciones que había dicho que ya estaba re trillado a ver sí hoy cómo solucionamos cómo solucionamos hoy las donaciones viejas hay tres tesis así que mire si tendrá para todo lo que le gusta tiene la hago absolutamente corta y no voy a poner los argumentos simplemente las expongo y sepan que están las tres con esto qué quiero decir que certeza en la respuesta a esta pregunta no la tiene de ninguna manera me gusta que sea así el código no creo que tenía razón Graciela Medina que dijo hay que tendría que haber venido una respuesta ahora leo lo que me están preguntando tendría que haber venido una norma de derecho transitorio esperen que leo esto ahora contesto esta vamos a lo que perfecto tengo que usar tres tesis una tengo que usar el nuevo código para juzgar la vieja donación con lo cual le pongo los 5 años de la muerte o los 10 de la donación otros tengo que usar el viejo código con lo cual le pongo 10 años desde la muerte o 20 desde la donación que 20 de la donación es lo que pensaba la mayoría otra depende dicen si el causante se murió con viejo código usa el viejo si el causante se murió con el nuevo código usa el nuevo tienen las tres teorías pero algo si le puedo hacer corto ¿cómo hacemos nosotros con estas teorías dando vuelta para estar seguros de cuando una donación vieja o sea el viejo código está subsanada bueno les hago un resultado fácil el primero de agosto de 2025 si no cambian las normas por supuesto dentro de 5 años el primero de agosto de 2025 todas las donaciones hechas con código de Vélez quedan subsanadas porque cualquiera de las tres tesis que use va a desembocar en que el primero de agosto de 2025 están subsanadas para algunas ya están subsanadas ahora para otros pero ya digo después del primero de agosto de 2025 con las tesis que hay hoy ninguna me dice que la donación sea observable así que ¿qué certeza tiene? paciencia espere cuatro años y puchitos y el primero de agosto de 2020 2025 está subsanada cualquier donación anterior vive el donante no viva se murió hace 10 años 25, 42 o 5 minutos sin importar bien esto que me preguntan si la escritura de más de 30 años protocolización en vez de escritura judicial bueno no hay título protocolizar en vez de transmitir es que no hay título con lo cual esto es decirme hace 30 años no hubo título o sea que me tengo que remontar a lo anterior si la escritura posterior a esa tiene más de 20 años obviamente está subsanado si no lo tiene no está subsanado lamentablemente así decimos bien ¿qué opina del contrato de donación con poder irrevocable para transferir el dominio? lo he dicho por escrito he leído las opiniones al respecto no las comparto para nada creo que es imposible en la legislación argentina por distintos motivos que para exponerlos todos me encantaría pero se requieren dos charlas como las que tuvimos pero sintéticamente de donaciones y de poder especial irrevocable no cambió nada salvo en donaciones que ahora son más feas que antes digamos para una tesis lo demás sí que igual entonces más allá de que el artículo va que el artículo viene la donación siempre fue un contrato consensual toda la vida antes y ahora con lo cual yo carezco del preliminar de donación antes y ahora o sea que como no hay un preliminar yo no puedo tener un negocio base para apoyar un poder especial irrevocable en consecuencia como no lo tengo no lo puedo usar como poder especial irrevocable ¿qué pasa si lo hago? es un poder común punto totalmente necesito de la oferta y aceptación para que nazca la donación si no no hay donación con lo cual no voy a tener y además no existe posibilidad no existe posibilidad que no haya transmisión de dominio es decir ir al sistema alemán del auto abstract que el sistema nuestro no lo permite la causa está ahí si está el contrato no podemos elegir no tenerlo no podemos no podemos la compraventa implica el título suficiente para transmitir el dominio si no hago como boleto y lo digo si no implica esto no puedo decir que no implica no puedo en Argentina no puedo bien y la otra pregunta era ¿y si falta la firma del escribano? uy 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 en una escritura peor o es nulidad totalmente nula o es inexistencia según la tesis que le guste digamos elijan la que les guste pero es nulidad o inexistencia en cualquier caso siempre en broma cuando explico notarial digo toda escritura a la que la califiquemos con un in está mal ineficaz inhábil inválida no inoponible es fea entonces acá claramente ahora voy a esto que me preguntan ya lo contesté pero no hay problema lo contesté de vuelta cuando hay una escritura sin firma del escribano es nula o inexistente con lo cual solución reproducción del acto salvo para los que dicen que la nulidad es relativa y que la expedición del testimonio implicó la confirmación cosa que no creo y sugiero no seguir para nada porque no es una tesis que tenga demasiados acólitos y eso meterá un riesgo muy grande conclusión ese título no lo puedo utilizar ¿venta de padres de hijos es observable? claramente no la venta de padres de hijos no es observable nunca si no es observable con reserva porque dijimos que el título circula igual menos va a ser observable si no la tengo claramente no nunca es observable la venta de padres de hijos para nada así es bien te agradezco infinitamente muchísimas gracias por todo gracias chau hasta luego chau que sigas disfrutando del día gracias igualmente que sigas disfrutando del día que sigas disfrutando del día que sigas disfrutando del día